Música Cada semana estamos enseñando el libro de los hechos de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Sí, estamos estudiando el libro de los hechos, en Corea, y estamos viendo capítulo por capítulo lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a nosotros cada semana. Y hablamos justamente a partir del capítulo 7 que estamos buscando cristianos auténticos. Estamos buscando cristianos auténticos y Dios me ha dado una revelación a través de este estudio y me ha dado esta inspiración de hacer esta serie, buscando cristianos auténticos. En el capítulo 7 estamos hablando buscando a Esteban, ese cristiano que hoy en día necesitamos, ese diácono que hoy en día necesitamos en la iglesia, a Esteban. Sí, un diácono como él, que dio hasta su vida misma por el Evangelio, predicando a tiempo y fuera de tiempo a las autoridades, a los judíos, a los griegos, a todo quien tenía oído para oír, allí estaba Esteban predicándolo hasta que él dio su vida por el Evangelio. Luego en el capítulo 8 estamos buscando a Felipe, buscando a Felipe, aquel diácono también, que fue como un misionero a otras ciudades, buscando a los samaritanos incluso, a los enemigos o los menos simpatizantes de los judíos. Sí, a los samaritanos fue él. Y así nosotros buscamos a esos diáconos, a esos hermanos de nuestra iglesia, que quieren ir a evangelizar a sus vecinos, que quieren ir a evangelizar a otras ciudades, sí, que están aquí recibiendo la llenura del Espíritu Santo cada domingo, pero quieren ir a otros sitios de Corea, a otras congregaciones y decir, sí, aquí en Corea hay un ministerio hispano, aquí en Corea se predica la palabra en español y todos pueden oír el Evangelio en el nombre de Jesús aquí en este país y en esta iglesia que nos ha abierto sus puertas. Y hoy llegamos al capítulo 9 y estamos buscando hoy a Saulo, buscando a Saulo. Sí, ¿cuántos conocen ya al famoso Saulo de Tarsos, aquel perseguidor de la iglesia? Y hoy estamos buscando, sí, no a los perseguidores de la iglesia, sino a quien Dios está persiguiendo. Sí, Pablo, él salió a perseguir a la iglesia, pero fue perseguido por el Señor. Y imagínense, como dice Charles Spurgeon en su sermón justamente de la conversión de Pablo, que el Dios omnipotente dejó su trono celestial, que estaba a la derecha del Padre intercediendo por nosotros y dejó de interceder por un momento por toda la humanidad, por todo el universo, para acercarse a este hombre, Saulo, para tener una pequeña conversación con él y detenerlo en el camino donde estaba yendo para revelarse a él como el Cristo, el Dios viviente. Sí, Dios en este momento está deteniendo el cosmos y el universo para estar aquí con nosotros, porque en el nombre de Jesús, como él dijo, donde dos o tres están reunidos en su nombre, allí él estaría. Así que Jesús está aquí con nosotros a través de su Espíritu Santo cuando lo creen. Y está deteniendo el universo para hablarnos a nosotros a través de esta palabra que ha preparado para todos ustedes a través de ese sermón. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así que vamos a buscar a Pablo, vamos a buscar a Saulo de Tarso. Y esta tarde, a través de este estudio, queremos ver, sí, que Saulo tuvo un encuentro muy radical con el Señor. Sí, el relato de la conversión de Saulo de Tarso se registra tres veces en el Libro de los Hechos, en el capítulo 9, como vemos ahora, capítulo 22 y el capítulo 26 del Libro de los Hechos. Saulo experimentó a través de su narración, de su encuentro con el Señor, cuatro, cuatro encuentros que transformaron su vida. El propósito del encuentro con el Señor no es simplemente para pedirle cosas, no es como si venimos a un abuelo o a un papá que suple las necesidades y decimos, Señor, tengo hambre, tengo sed, estoy enfermo, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. No. La razón por la que venimos a la iglesia, la razón por la que estamos aquí todos los domingos, es porque aquí tenemos un encuentro con el Dios divino, con el Dios viviente. ¿Amén? Con Cristo Jesús. ¿Ha tenido usted un encuentro últimamente con el Señor? ¿Recuerda cuándo fue su primer encuentro con el Señor? Yo lo recuerdo muy vivamente. Estaba traduciendo aquí en Corea un servicio coreano, traducido al inglés, y yo tenía que traducirlo al español. Lo recuerdo como si fuera ayer. Fue mi primer encuentro con el Señor. Y yo también, como Pablo, caí de mi calvadura y me rendí al Señor. Yo era una persona que estaba huyendo del Señor. Yo era un católico que huía de la palabra de Dios, huía de la iglesia evangélica. Le cerraba la puerta, me acuerdo, cuando estaba en Perú en mi casa, venían a tocarme la puerta, y yo le cerraba la puerta, si era posible, yo les echaba agua en carnavales. Pero así, yo rechazando el Evangelio, Dios me tuvo que traer con cuerdas de amor a Corea para escuchar el Evangelio por primera vez y aceptar el desafío de predicar su palabra. Yo que rechazaba la palabra, ahora, después de 21 años, estoy predicando la palabra del Señor. ¿Usted recuerda su primer encuentro con el Señor? ¿Recuerda cómo conoció al Señor? ¿Cómo le recibió como su Señor y Salvador? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un encuentro con el Señor? ¿Fue esta mañana? ¿Fue ayer? ¿Fue el miércoles? ¿Fue el domingo pasado? ¿O de hace ya mucho tiempo que usted ya no se encuentra con el Señor? Si bien es cierto, muchos leemos la Biblia, hacemos devocionales, estudiamos la Biblia, vamos a seminarios de nuestra iglesia de honor, o seminarios que escuchamos por internet, pero realmente, a través de todos esos ejercicios espirituales, tenemos un encuentro con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que se encontró con el Señor? La razón por la que nosotros venimos cada domingo a la iglesia es porque queremos encontrarnos con nuestro Salvador, porque queremos encontrarnos con nuestro Creador, porque queremos encontrarnos con el Maestro, con nuestro Maestro, el Espíritu Santo. Yo quiero hablar de esos encuentros con el Señor que tuvo Pablo. Y Pablo tuvo un primer encuentro en el camino. Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo estaba respirando, dice la Escritura, amenazas. Y aquí la palabra en griego significa que él estaba como una fiera, como un toro, así que quiere cornear a su matador. Estaba allí, respirando amenazas. Y salía con ese furor hacia Damasco a liquidar a los cristianos. Damasco tenía una población judía muy numerosa, casi 10.000 habitantes, dicen algunos historiadores. Habían unas 30 o 40 sinagogas en la ciudad. Los creyentes allí se identificaban mucho con las sinagogas y por eso era muy fácil captarlos, porque sabían que ellos iban a ir como procedimientos judíos o como descendientes de judíos en esta área griega. Ellos tenían que ir a las sinagogas y era muy fácil poder capturarlos. Era muy fácil reconocerlos por su forma de andar, compartir las Escrituras. Ellos tenían entusiasmo de hacer preguntas, de conocer el Evangelio, de decir, ¿y cuándo se revelan estas Escrituras en nuestros tiempos? ¿Cuándo llegaría el Mesías? Aunque ya sabían que el Mesías había llegado. Era muy fácil reconocerlos. Y Pablo estaba propuesto a llevarlos a la cárcel y, si es posible, si se resistía, matarlos. O sea, no importaba si eran niños o jóvenes o adultos o ancianos, todos iban a ser barridos por esa furia que él respiraba. Saúl lo salió muy temprano de mañana en su calvadura para llegar a Jerusalén, desde Jerusalén hasta Damasco, perdón. Jerusalén, desde Jerusalén hasta Damasco habían 218 kilómetros. Si yo le hubiera ido en un carro como hoy, le hubiera demorado dos horas y media. Si yo le hubiera ido en un caballo, quizá le hubiera demorado unas tres horas y media. Si hubiera ido en un burro, hubiera demorado unas seis horas quizás. Entonces, no sabemos cuánto le habrá demorado, pero nos imaginamos que él salió muy de temprano. ¿Por qué? Porque tengo un encuentro con el Señor al mediodía, ya casi para llegar a Damasco. Así que imaginemos que él hubiera salido así a las cinco de la mañana, a las seis de la mañana, para tener su primer encuentro con el Señor. Él no sabía que iba a tener un encuentro con el Señor, pero él salió muy temprano. Cuando usted viene a la iglesia cada domingo, ¿qué tan temprano sale de su casa? ¿Qué tanto se prepara para venir a la iglesia, tener un encuentro con el Señor? ¿Está preparándose desde muy temprano? ¿O como los judíos? ¿Usted sabe que los judíos ellos preparan el sábado desde el viernes, desde las seis de la tarde? Porque para los judíos, las seis de la tarde ya es la noche. Y ellos desde el día anterior ya están preparando el sabático. Nosotros como cristianos apenas nos levantamos temprano y ya son las once y tenemos que ir al servicio a las once y media. Y ya vienen las dos de la tarde y tenemos que apurarnos porque si no, el pastor nos va a ver cuando llega. Y llegamos tarde después de la alabanza. Pablo, él no sabía que iba a encontrarse con el Señor, pero por su pasión de defender a Jehová y la justicia de los judíos, él salió muy temprano a este encuentro. Yo oro para que todos nuestros hermanos vengan temprano a la iglesia preparando y ayudando a ver lo que falta. Si hay que limpiar, si hay que arrenar, si hay que decorar. Y no esperen que el pastor haga todo. Yo lo puedo hacer, ya tengo años de experiencia, no me molesta. Pero lo digo para que ustedes también crezcan en la fe. ¿Por qué? Yo ya soy más que bendecido. Ya Dios me ha bendecido tanto al Señor, no me bendigas más. Pero cada vez que me humillo más, más me bendice el Señor. Y yo digo, no, yo quiero darle esta oportunidad a otros. Así que les quiero dar esta oportunidad a ustedes para que si ustedes se humillan delante del Señor, el Señor los va a bendecir como he bendecido a mí también. El segundo encuentro de Pablo fue en el suelo. Sí. Verso 4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¡Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era el mediodía, según lo cuenta él más adelante en el capítulo 22. Él vio una luz muy brillante en el cielo y oyó una voz que llamaba por su nombre. ¿Has escuchado alguna vez Dios llamándole por su nombre? O por lo menos diciéndole, hijo mío, hija mía. ¿Cuándo fue la vez, la última vez que Dios le habló a usted personalmente? Dios no habló diciendo, ¡ustedes en el camino! O el que está ahí, montado en esa calvalgadura. Él habló directamente a Saulo por su nombre. ¡Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los hombres que lo acompañaban también cayeron a tierra, según el capítulo 26. Ellos se pararon atónicos, según el versículo 7, y oyendo a Saulo que hablaba con alguien, pero ellos no entendían qué estaba pasando. Era como si Pablo estuviera hablando solo. Ellos estaban también atónitos, estaban confundidos. Ellos vieron la luz, pero no vieron al Señor. Ellos oyeron un sonido, pero no oyeron las palabras del Señor. Cuando nosotros caemos al suelo, símbolo de... Humildad. Cuando nos humillamos delante del Señor, podemos escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un encuentro con el Señor? Porque se humilló, porque se arrodilló, porque cayó al piso en adoración. Y decía, ¡Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Como dice el salmista en el Salmo 8. ¿Quién es el Hijo del Hombre para que tú te acerques a Él? Dios tuvo que dejar su trono estando ahí a la derecha del Padre intercediendo para venir a encontrarse con Saulo de Tarsos. Dios ha dejado en este momento todo lo que tiene que hacer para que en este momento, en el universo, venga a usted este domingo, aquí, en este mismo lugar, en este humilde salón de esta iglesia de hombre, para tener un encuentro con usted. ¿Realmente lo cree? Se necesita mucha fe para eso. Se necesita creer que, sí, a pesar de esta luz, esta decoración, aquí está el trono de Dios. El reino de Dios se ha hecho uno con la tierra en este momento porque invocamos su santo nombre. Entramos en esta dimensión espiritual y decimos, Señor, de huidas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Necesitamos ojos espirituales para ver, como Isaías vio ahí en capítulo 6 y dijo, ¡Santo, santo, santo! ¡Ay, Señor, que soy inmundo y de labios inmundos delante de tu pueblo! Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, cosas maravillosas pasan, nuestros ojos se abren y podemos ver la gloria de Dios, como lo vio Esteban antes de dejar este mundo. El segundo encuentro que nos muestra aquí Pablo, nos muestra que él había encontrado a Jesucristo. Pablo descubrió ese día muchas cosas. Él descubrió primeramente que Jesús en la salida estaba vivo. Verso 5 dice, y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo era un pecador en peligro de recibir el castigo de Dios. Se había encontrado con el que iba a juzgar todas las cosas en el día del juicio. Todos sus valores en ese día cambiaron y Saulo tenía que ahora perder su religión para poder ganar la justicia de Dios. Muchas veces nosotros venimos aquí como religiosos, cada domingo, sin encontrarnos con el Señor. Venimos, cantamos, alabamos y conversamos, está bonito el cafecito y la amiga y compartimos necesidades. Y nos vamos como si hubiéramos encontrado al hombre, pero no como si hubiéramos encontrado a Dios. Ustedes no vienen a encontrarse con un pastor, no vienen a encontrarse con un hermano o una hermana de Latinoamérica o de aquí de Corea. Ustedes vienen a encontrarse con el Señor, con el Cristo viviente. Con el que es y fue y siempre será. En Filipenses capítulo 3, versículo 6 al 7, Pablo lo iba a describir con más detalles a la iglesia de Filipenses diciendo, en cuanto a celos, yo era perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, era irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdidas, por amor a Cristo, por amor a mi Señor, por el amor de Cristo. ¿Cuándo está usted haciendo las cosas porque ama a Jesús? No porque está siguiendo una religión, no porque está siguiendo una rutina. Es que yo vengo a la iglesia desde chiquito. Es que mi papá y mi mamá me enseñaron en la escuela de mi cara a la iglesia y por eso que vengo. Y por eso que diezme, y por eso que ofrendo, y por eso que me sirvo a la iglesia. No, no es mecánico. No es una tradición tampoco. Es porque tenemos amor. Es por amor que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es por amor que yo tengo que dejar de jugar con mis hijos el fin de semana para preparar este servicio y este sermón para que ustedes puedan ser alimentados espiritualmente. Porque los amo, queridos hermanos. Porque amo esta iglesia, porque amo al pueblo de Dios, y porque amo lo que Dios ha hecho en mi vida. El tercer encuentro de Pablo fue en la ciudad. Versos 8 y 9 dice, Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. La visión que Pablo tuvo lo había dejado ciego. Él ahora no podía ver físicamente, pero Dios le estaba dando la oportunidad de abrir sus ojos espirituales. Lo dejó ciego físicamente para que pudiera abrir sus ojos espirituales. En medio de esa oscuridad, de esas tinieblas de su ceguera, por tres días y tres noches, sin comer, sin agua, sin beber nada. Él podía ahora ver la realidad, la verdad, que había estado persiguiendo al Señor. Que había estado persiguiendo al Jesús de Nazaret, que tanto predicaban los apóstoles. Que él estaba persiguiendo al mismo Dios viviente. Que él había tanto estudiado a través de la escuela de Gamaliel. Que había tanto predicado ahí en las sinagogas, probablemente ahí en Tarso. Él era un erudito de las Escrituras. Pero nunca había tenido un encuentro con el Señor. Hay mucha gente que se pasa la vida leyendo la Biblia, pero no tiene un encuentro con el Señor. Ni siquiera un encuentro con el Señor. Son muy sabios. Son muy intelectuales. Conocen la Biblia del derecho al rebelde. Manejan el griego, el hebreo, como el latino incluso. Y combaten y pelean con aquellos que malinterpretan la Biblia. Pero nunca han tenido un encuentro con el Señor. Nunca han tenido momentos que se han humillado, han caído al suelo. Y nunca han tenido un encuentro con el Señor en la ciudad. La ciudad representa el salir a predicar el Evangelio. La ciudad representa allí el campo misionero. La ciudad representa el estar expuesto al mundo. Allí Pablo se encontró en Damasco, en la ciudad con el Señor. Allí en la intimidad de esa habitación mientras esperaban Anías. Allí encontró al Señor. Cuando tenemos un encuentro con el Señor aquí en la iglesia, no significa que ya después de que salimos de esta iglesia se acabó el encuentro. No, usted se lleva al Señor con usted en su corazón, sus palabras, sus promesas. Lleva al Espíritu Santo porque usted ahora es el templo del Espíritu Santo. Y donde usted camina, el Espíritu Santo está caminando con usted. Donde usted va, el Señor está con usted. Donde usted va, la bendición, la gracia, el favor, la llenura del Espíritu Santo está con usted. Aleluya. Hace que usted en la calle, en la ciudad, en el bus, donde quiera que se encuentre, necesita encontrarse con el Señor. Y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? A Pablo se le dijo que lo que iba a hacer cuando llegara a Damasco. Y él obedeció. El que salió arrogante de Jerusalén ahora entraría humillado a Damasco. Él ayunó y oró por tres días para poder cernir lo que creía. Ahora toda su teología tenía que ponerse en orden. En todo lo que él había oído, de oídas del Señor, ahora tenía que traerlo a la práctica. A la realidad de su encuentro con el Señor. Su encuentro sobrenatural. No pensemos que encontrarnos con el Señor es simplemente encontrarnos con un ídolo. Encontrarnos con un presidente, un rey de este mundo. Mucha gente a veces valora más un encuentro con un presidente, con un rey. Si usted fuera a encontrarse con la reina Isabel de Inglaterra, yo no me imagino que iría como vendría aquí el domingo a la iglesia. Se prepararía por meses. Prepararía su vestido. Prepararía sus regalos para el presidente de Corea. Si fuera a la Casa Azul, aquí en Corea, no iría así como viene cada domingo a la iglesia. Pero para encontrarnos con el rey de reyes y señores, señores, menospreciamos este encuentro y venimos como así, ah, bueno, a ver, ¿qué va a predicar el pastor esta tarde? Ah, hoy día estaba bonito el servicio. Hizo muchos chistes. Me agradó. Ah, hoy día estaba aburridizo. Se pasó leyendo la Biblia. Y venimos así, evaluando como que vamos a encontrarnos con el hombre cuando tenemos que encontrarnos con el Señor. Señor, yo quiero que ustedes tengan un encuentro con el Señor. Yo quiero que ustedes sean llenos del Espíritu Santo este día. Saulo había sido salvo por la gracia, no por la ley, por medio de la fe en el Cristo vivo. Ahora, él había confesado a Jesucristo como su Señor. Él dijo, Señor, nadie puede decir Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Pero ahora él tenía que encontrarse con el que le iba a bautizar para iniciar su ministerio. Y si este título de este sermón se llama Buscando a Saulo, también hay un subtítulo que se llama Buscando a Ananías. Porque sí, necesitamos más Ananías en nuestra iglesia. Necesitamos más Ananías en la iglesia cristiana. Necesitamos más Ananías en el mundo. Dios necesita más hombres como Ananías. Que sí, que van a buscar a los que menos nosotros esperamos que se van a convertir. Que van a buscar a aquellos que menos nosotros pensamos que van a conocer al Señor y van a rendirse a los pies del Evangelio. Y van a confesar a Jesucristo como Señor Salvador. Y van a predicar incluso mejor que nosotros. Necesitamos ir a esos Saulos. Pero hay que ser primeramente un siervo como Ananías. Versículo 10 y 11 dice, Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, eme aquí Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora. Dios había orquestado un encuentro divino. De un hombre que estaba orando y ayunando por tres días. Con otro hombre que estaba orando en su intimidad de su casa. Porque no es que estaba allí Ananías cocinando, barriendo y de repente, uy, el Señor lo llamó. No. Esto hace suponer que Ananías estaba pasando un tiempo a solas con el Señor. Él tenía su devocional allí, en su casa. Tenía un momento así de escudriñar las Escrituras y a través de ellas encontrarse con el Señor. Y fue allí, en esa intimidad, en ese estudio bíblico personal, en ese tiempo devocional, con esa lectura diaria, si era una maratón de la Biblia, no sé. En ese momento, mientras él buscaba al Señor, el Señor salió a su encuentro y le dijo a Ananías. Y él dijo, eme aquí. Levántate y ve. Levántate quizás porque él estaba humillado delante del Señor. Él estaba arrodillado delante de la presencia del Señor. Él estaba allí postrado. Los judíos ellos no se arrodillaban mucho. Ellos cuando oran, ellos se postran boca abajo. Esa es su forma de orar. Y Ananías me imagino que estaba en el suelo, teniendo un encuentro con el Señor, humillado. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la casa de Judas, ahí en la calle que se llama derecha. No vayas a la izquierda, derecho. Bien derecho. Allí es donde tenemos que ir. Donde Dios nos manda. No desviándonos ni a un lado ni al otro. A donde el Señor dice que vayamos, ahí tenemos que ir. Quizás usted sea un cristiano que no maneje mucho bien la Biblia. Quizás sea un cristiano que no ha servido mucho al Señor, pero si Dios le está tocando a su corazón a través de mensaje, usted tiene la oportunidad de hoy llevar a una persona a los pies de Cristo. No importa que esa persona no sea creyente, no importa que esa persona haya sido perseguidora de los evangelios y de los evangélicos. Si usted ora por esa persona, porque quizás esa persona en su intimidad estaba diciendo, Señor, ¿en verdad existes? Dame una señal. Quizás usted sea esa señal de esa persona que está orando para que Dios tenga un encuentro con él. Lo importante no es la fama, sino la fidelidad de quien quiere servir al Señor. Por eso que hay una recompensa prometida. El Señor dijo en Mateo 10.42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ananías, él recibió la recompensa por evangelizar al que iba a ser uno de los escritores de los mayores libros de la Biblia. Él no sabía a quién iba a convertirse, Saulo, pero ahora él estaba. Brian, si ayuda, por favor. La pantalla. Él estaba ahora dando su testimonio a Saulo para que él se convierta en el conocido y famoso apóstol Pablo. Es interesante que él le llamó hermano. Cuando él se acercó a Saulo, no dijo, Ah, Señor, Saulo de Tarsos, o líder de Jerusalén, o enviado de los fariseos. No, él no hizo ninguna reverencia, él no llamó a su título, él simplemente le llamó hermano. No tampoco vino a decir, Ah, con que tú eres el Saulo, no. Ah, con que tú eres el que para matando niños y viudas y ancianos, y a mis hermanos cristianos. No, él no vino con venganza, él vino con amor. Él vino con gracia. Y él se acercó a Pablo, sabiendo que ya el Señor lo había humillado, para decirle, hermano, hermano. Realmente usted reconoce a los no creyentes como futuros hermanos en la fe. ¿Puede ver eso en ellos? No, pero usted no los conoce, ellos son borrachos, ellos son fuertes, ellos van a la fe. No, predíquenles, profetice sobre ellos y dígale, siervo del Dios viviente, sierva del Dios viviente, ven a la casa de Dios y va a ver cómo cambia su vida. Yo estoy luchando con un hermano así, un hermano que nadie da nada por él. Todos hablan muy mal de él. Y este hermano no tenía dinero, ya había perdido mucho, se había dedicado al alcohol, y tenía muchas deudas con muchos latinos aquí en Corea. Y todavía las tiene. Y se vino a nuestra iglesia, por una festividad que hicimos el año pasado, recaudando fondos para una iglesia en Perú, por los niños de Navidad. Él vino para colaborar, no sabiendo que yo ya había preparado una ofrenda de agradecimiento para él. Se emocionó porque necesitaba en ese momento esa ayuda. Pero se emocionó también porque encontró no solamente una caridad, sino encontró amor. Y yo en ese día le dije, tocándole el hombro, tú con ese talento podrías ser un gran siervo de Dios. Pensé que no le había prestado atención a mis palabras, pero después en un encuentro que tuvo personal con él, me dijo, cuando usted me habló de esas palabras, pastor, mi ser interior tembló. Y no pude sacarme esas palabras de mi mente, de mi oído, de mi corazón. Él todavía está luchando con el alcohol. Él todavía está luchando por pagar sus leones. Él tiene mucha vergüenza de venir a la iglesia porque no quiere venir así, humillado. Quiere venir con una persona ya lista a aprender el Evangelio. Aunque yo le he dicho, sí, no hay problema. Ven tal como estás. Dios te ama igual. Pero él quiere venir de otra forma, no avergonzado. Oremos por ellos, que están siendo tocados por la palabra. Y que en su ser interior ellos buscan a un Ananías. Pero todo el mundo le está diciendo, no, él es un borracho, él tiene deudas. Ni te metas a ser amigo con él, ni le prediques porque te va a engañar, te va a pedir dinero. Y sí, me pidió dinero muchas veces. Me dijo que estaba en Pusán y te necesitaba dinero, y tengo que mandarle dinero. Te lo voy a pagar el martes, hasta ahorita me está pagando. La última vez que le dije, bueno, lo que me mandaste, me ibas a mandar, le mandé mi cuenta, y de ahí nunca más me volví a llamar. Me dijo, pastor, usted me ofendió con el Señor. ¿Cómo me ofendió? Me dijiste que me ibas a pagar, te doy la cuenta corriente de mi banco. No, es que yo pensé que usted no iba a reaccionar como los demás. Pero no, es para que aprendas a ser responsable. Y no simplemente pedir, pedir cuando necesitas y nunca venir a la casa de Dios en agradecimiento. Hay que ser agradecidos. Tenemos que enseñar a nuestros hermanos latinos a ser agradecidos. ¿Por qué? Porque venimos de una cultura latina donde tenemos este trasfondo de catolicismo, que sabemos, sí, que la iglesia católica tiene mucho dinero porque ahí en Roma las paredes son de oro. Y aunque sí es cierto que la iglesia epicopal deriva sus ayudas acá, parroquia, no sé cómo será ese sistema, pero el pueblo latino se ha acostumbrado a hacer de Dios como si Dios fuera un mendigo. Cuando vienen a la iglesia siempre dan moneditas y usted pasa a ver los ofertores acá, ¡Ping, pling, 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 pling de monedas! Ese es su ofrenda de agradecimiento. Otros ya están esperando que pasen la canasta para recién buscar en el bolsillo si hay un billete y no lo guardan de nuevo. Buscan las monedas. Así es el pueblo latino, tan mal agradecido. Y doy gracias a Dios en Corea que hemos aprendido a ser agradecidos, a saber diezmar, a saber ofrendar. ¿Por qué? Porque es un principio. No es porque la iglesia necesita dinero o porque Dios sea un mendigo, no. Porque es un principio de bendición. Y si usted cree que Dios le va a bendecir, sea obediente. Por eso nosotros necesitamos buscar a estos cristianos auténticos que sepan humillarse, que sepan encontrarse con el Señor y que sepan agradecer a Dios. Justamente en este estudio de Hechos podemos ver, no solamente, justamente en el capítulo nueve, solamente en el capítulo nueve de Hechos, la palabra cristiano no aparece, pero aparece el sinónimo de esto que comienza con la palabra discípulos. En el versículo dos dice, los del camino. En el versículo trece, treinta y dos y cuarenta y uno, los santos. En el versículo catorce y veintiuno, los que invocan el nombre de Dios. Y en el versículo nueve, diecisiete y treinta, los hermanos. La palabra cristiano no aparecerá sino hasta el capítulo once, cuando vayan a ser llamados por primera vez cristianos en la iglesia de Antioquía. Pero hasta este momento todos eran discípulos, todos eran hermanos, todos eran santos, todos invocaban el nombre de Dios, todos estaban en el mismo camino. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Cristianos que sean auténticos, que sean discípulos verdaderos, que estén en el camino correcto de la palabra de Dios, que sean santos, busquen la santidad de Dios, que invoquen en nombre de Dios, no solamente la iglesia, sino también fuera de ellas, y que sean hermanos unos con otros, amándose como el Señor amó. Esos son los cristianos auténticos que estamos buscando. Y tenemos que aprender hoy en día de esta enseñanza de Ananías. Porque sí, hay un principio que Ananías nos está enseñando hoy. Primero es que Ananías nos dice, Dios puede utilizar el hermano más desconocido para ganar muchas almas para Cristo. Número dos, nunca debemos tener miedo de obedecer la palabra de Dios, aun si tenemos que evangelizar a un terrorista, como era el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso. Nunca debemos subestimar el valor de una sola persona que cree en Cristo, porque este Saulo de Tarso, aunque fue uno, él se convirtió en el apóstol de los gentiles, y ganó más almas que cualquier otro cristiano en el mundo, porque a través de sus cartas, hasta el día de hoy, mucha gente se convierte al Señor. Las obras de Dios siempre están equilibradas. Y hay un equilibrio aquí, que vemos claramente. Un milagro público en comparación de una reunión privada de Ananías. Una luz brillante y una voz del cielo en el camino de Damascos, con una visita ordinaria de Ananías. La mano de Dios llamando a Saulo por su nombre, y la mano de un hombre para que reciba la sanidad. Dios hablando desde el cielo, al mediodía, y aquí Dios hablando a través de un discípulo. ¿Cuánto nosotros tenemos que aprender de Ananías? ¿Cuánto tenemos que aprender de siervos como Ananías? Y Dios está aquí, trayéndonos para recibir, en esta reunión privada de esta iglesia, de este ministerio hispano, una visita simplemente ordinaria, como cada domingo. Parece que no pasó nada extraordinario, nadie se cayó al piso, nadie habló en lenguas, nadie hizo nada extraordinario. Fue un sermón común y corriente como cada domingo, pero fue aquí, en este mismo momento, que Dios tuvo un encuentro con el hombre, un encuentro con usted. Es la mano del hombre, predicando, quizás, yo simplemente un instrumento del Señor, pero es Dios tocando su corazón, hablando a través de este discípulo de Jesucristo a su corazón, a su alma, para que usted también sea un discípulo de su Señor. Para que usted experimente una transformación completa, así como la experimentó el apóstol Pablo. Sí, fue una transformación que nosotros hoy podemos ver claramente. El hebreo de hebreos se convertiría en el apóstol de los gentiles, el perseguidor se convertiría en el predicador, el fariseo legalista llegaría a ser el gran heraldo de la gracia de Dios, el que salió a arrestar a otros fue arrestado por el Señor, el que había sido como una bestia salvaje luchando contra los aguijones sería un instrumento de honor y una herramienta del Señor. Sí, Pablo mismo lo diría ahí en 1 Corintios 15, 9 al 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios es lo que hace esta obra transformadora. Es por su gracia que somos transformados. Ananías recibió la orden de Dios, de ir a ver a Pablo, un hombre que iba a recibir la gracia, porque iba a necesitar la gracia por todo el resto de su vida. Capítulo 9, versículo 15 al 17, el Señor le dijo, Ve, porque instrumento he escogido me es este para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si usted quiere ser un hombre como Ananías, si usted quiere ser un hombre como Saulo o el apóstol Pablo, va a tener que padecer como buen soldado de Cristo. Porque todos los que buscan al Señor y se hacen soldados van a tener que sufrir padecimientos. Saulo, por esa gracia, él recibió la vista, por esa gracia de Cristo recibió el Evangelio, por esa gracia de Cristo recibió el bautizo, por esa gracia de Cristo recibió la llenura del Espíritu Santo, por esa gracia de Cristo él llevó el Evangelio a los judíos y a los gentiles, por esa gracia de Dios él llegó el Evangelio al pueblo, incluso a sus gobernantes, por la gracia de Dios él escribió las cartas de las iglesias del Nuevo Testamento, por la gracia de Dios él escribió la teología del cristianismo, y por la gracia de Dios él convirtió en el apóstol Pablo. ¡Qué transformación! ¡Qué transformación! Yo me humillo cuando veo estas palabras, porque me di, miro a mí y digo, ¿quién soy yo para predicar? ¿Quién soy yo para estudiar lo que el apóstol Pablo ha enseñado? Esto simplemente, como dice él, soy el más pequeño de los discípulos. Tenemos que aprender que es por la gracia que estamos aquí, es por la gracia que estamos recibiendo esta palabra. Es aquí el milagro de la predicación, que por la gracia de Dios recibimos y esa palabra se convierte en un rema, y ese rema se convierte en una encarnación de Cristo, el logos eterno en nuestro ser. Es la palabra del Espíritu Santo, y esa palabra nos hace salvos. Usted ya ha escuchado un sermón, ya he terminado esta predica, pero le quiero preguntar, ¿usted está recibiendo la gracia? ¿Ha recibido la gracia? ¿Quiere recibir la gracia? El apóstol Pablo recibió la gracia, él entendió y él predicó la gracia. Por eso ahí en la epístola de Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia, por gracia, por gracia somos salvos. No hay nadie que se jate, que diga, bueno, yo estoy aquí porque mi papá fue cristiano, porque mi mamá fue cristiana, porque mi abuelito es pastor, porque mi papá es pastor, o porque yo vengo a la iglesia y ofrendo, y porque doy mis dienos, y porque yo soy un diácono, o un presbiteriano, o cualquier otro título que tenga la iglesia. No, somos aquí, miembros de esta iglesia, porque somos salvos por la gracia, nada más, por la gracia. El Señor Jesucristo tuvo un encuentro muy personal con Saulo. Él le llamó por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ustedes han escuchado muchos sermones ya con eso. Yo voy a cerrar ya con esta pregunta. Puede ver en internet muchos predicadores que sí, Pablo o Saulo era perseguidor de Jesucristo porque estaba persiguiendo a la iglesia. Pero vamos a llevar esta pregunta de una perspectiva diferente en nuestro tiempo contemporáneo, porque hoy en día ustedes no persiguen a la iglesia, ustedes ya son miembros de la iglesia. Pero yo le quiero hacer esta pregunta en el nombre de Jesús. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué persigues esta iglesia? ¿Por qué persigues a Jesús ahora, que ya eres salvo? ¿Qué te hace venir a la iglesia? ¿Qué te hace venir a Jesús? Tu nombre es Saulo, pero sí, ponlo tu nombre allí. ¿Por qué persigues a Jesús? ¿Cuál es tu motivación de perseguir a Jesús? ¿Estás viniendo aquí porque Jesús te va a bendecir? ¿Estás viniendo aquí porque Jesús te va a sanar? ¿Estás viniendo aquí porque Jesús te va a dar una bonita familia, un buen trabajo, porque vas a tener dinero? ¿Estás viniendo aquí a Jesús porque vas a querer los beneficios de ser un hijo de Dios? ¿O por qué estás persiguiendo a Jesús? ¿Por qué estás persiguiendo a Jesús? Yo no sé usted, pero yo estoy persiguiendo a Jesús porque yo necesito su gracia. Yo no puedo dejar que el Señor se vaya allí, yo como una oveja detrás de mi pastor. ¡Pastor, Jesús, dame de tu gracia! ¡Déjame tocar tu mando! ¡Déjame tocar tu báculo! ¡Déjame tocar tu báculo porque yo estoy en mi humanidad alejándome de ti! ¡Te estoy persiguiendo porque necesito tu gracia! ¡Necesito tu gracia! ¡Necesito tu gracia! ¡Soy un pecador! ¡Soy el más grande de los pecadores! ¡Necesito tu gracia! Como decía Pablo en Romano 7, ¡Ay de mí que soy muerto! Como decía Isaías, ¡Ay de mí que soy inmundo! ¿A quién enviaré, dice el Señor? ¿Quién irá por nosotros? Si usted quiere decir, ¡Venme aquí, envíeme a mí! Yo le digo, hermano, usted necesita mucha gracia. Necesita toda la gracia del universo. Toda la gracia del cielo y del trono de Dios porque Dios, si lo va a usar como un siervo, si lo va a usar como una sierva, si lo va a usar como un pastor, como un evangelista, como un misionero, como un diácono, como un simple miembro de la iglesia, necesita toda la gracia de Dios porque no puede entrar en su presencia y no tener un encuentro real sin haberse humillado y sin haber confesado sus pecados. Es decir, necesito a Jesucristo. Necesito de su sangre. Necesito de su palabra. Necesito de su espíritu. Si no fuera por su gracia y por su amor, no estaríamos aquí. Y esta semana yo me he propuesto perseguir al Señor. No sus bendiciones. Perseguir su cruz, perseguir su manto, perseguir su báculo, que es la palabra de Dios para que Él me guíe todos los días de mi vida. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre, la comunión, inspiración, guía del Espíritu Santo y su llenura estén con todos los que están aquí presentes, los que están mirándonos por Internet y los que están, Señor, en sus hogares y lejos de nuestra iglesia, llenos de esta gracia todos los días de su vida, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Amén.